Sin careta Estoy perdido en el tren de la concubia sin poder bajar Buscando la salida a este viaje que no puedo parar Sin saber dónde este tren me llevará Y si alguien me puede ayudar Y si alguien me puede rescatar Este tren de la locura que me lleva a mirar Me tiene atrapado en un vagón que parece más un cajón Con todos apretados siempre yendo a ningún lado Y si alguien me puede ayudar Y si alguien me puede rescatar ¡Suscríbete al canal! 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 que juntos vimos nacer en las buenas y en las malas vamos a defender y si nos va a ir bien o nos va a ir mal y si tropezamos levantarse y luchar y este rock and roll que juntos vimos nacer en las buenas y en las malas vamos a defender a defender por qué pensar que siempre nos va a ir mal si estamos haciendo las cosas bien si este camino hoy nos trajo hasta acá y lo seguiremos sin parar y una gente nos va a ir mal o alguna mano que nos pueda brindar y si esto nos pueda pasar y él sin careta nos van a escuchar y si nos da igual si ganar o perder si este camino nos enseña a aprender y este rock and roll que juntos vimos nacer en las buenas y en las malas vamos a defender y si nos va a ir bien o nos va a ir mal y si tropezamos levantarse y luchar y este rock and roll que juntos vimos nacer en las buenas y en las malas vamos a defender a defender yin y y Muchas gracias. Sin careta, sábado, 18 horas, con la conducción de Vanina, música, comentarios, información. Sin careta, por FM La Mosca, 93.5.